Hoy en día los taxistas de Zaragoza son zaragozanos ejemplares, Vox así lo propuso y la verdad es que tuvimos el apoyo de todos los grupos municipales en aquel momento. Quiero recordar aquí por qué este afectuoso saludo, porque durante el COVID, que parece que ocurrió hace muchísimo tiempo, pero fue antes de ayer, el sector del taxi tuvo una labor de logística esencial. Fueron declarados un servicio esencial, que muchos zaragozanos esto no lo saben, servicio esencial, y durante ese tiempo de incertidumbre, ese tiempo de miedo, hacían una labor de logística, de traslado de material sanitario, de traslado de personas a cero euros. El sector puso de su bolsillo, dejó de facturar hasta 500.000 euros, y durante mucho tiempo más me parece que cobraban un euro, o sea, una cantidad irrisoria. Por lo tanto, estamos viendo cómo el sector del taxi siempre está al lado del ciudadano. También quiero recordar que fueron nombrados zaragozanos ejemplares, porque además de eso, ellos fueron uno de los sectores que más sufrieron el COVID. La restauración, pero claro, al estar cerrados los hoteles, los cafés, los congresos, los cines, el ocio nocturno, la cultura, pues ellos no tenían trabajo. Tanto es así que se autolimitaron el salir los taxis. De los casi 1.800 que hay, 1.777 creo que son, los fines de semana salían solo 1.000, pero es que entre semana solo salían 400. ¿Qué significa eso? Que todos los demás no trabajaban y dejaban de cobrar. Por eso todo nuestro apoyo y un saludo. También desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado una iniciativa que también ya se ha calificado y en esta otra vez nos situamos al lado del taxi porque queremos que se informatice el sistema de precintos de los taxímetros. Lo voy a explicar porque esto es un poco técnico. Cada año, en el mes de enero, hay que actualizar este taxímetro. ¿Por qué? Porque cambia el calendario y la tarifa de los precios. No está informatizado y 1.800 taxis tienen que pasar esa ITV en el mes de enero. Con lo cual es un colapso para el taxi y para la ITV. Eso se tiene que informatizar como ocurre en otras regiones de España, por ejemplo en Madrid, donde funciona perfectamente. También solicitamos que haya una ITV, que pueda haber una ITV allí donde está la cooperativa del taxi porque tiene unas instalaciones perfectas. Y a lo mejor una de las ITV de la provincia se podían trasladar ahí porque hay algunas que ya están obsoletas. Y como último punto, queremos que incluyan en el Centro Español de Metrología todos aquellos taxis de la misma marca y modelo para que no tengan que hacer por cada coche un proyecto de ingeniería. Lo voy a explicar también porque parece que es técnicamente difícil. Una marca y un modelo que esté interesado en el taxi tiene que tener una serie de requisitos y se hace un proyecto de ingeniería. Para esa marca y para ese modelo debería de bastar para que todos los coches tuvieran ya esa aceptación. Sin embargo, por cada vehículo de esa marca y de ese mismo modelo tiene que presentar un proyecto de ingeniería. Se pueden quedar 15 días sin trabajar y además lo que cuesta un proyecto de ingeniería cuando es el mismo para todos. Por lo tanto, estamos hablando de cosas sencillas, de cosas que no cuestan dinero y sin embargo es bueno para el sector del taxi. Y si es bueno para el sector del taxi, no cabe duda que es bueno para todos los ciudadanos. Respecto a la propuesta que trae el PAR, pues quiero decir que efectivamente hay muchos taxis aquí, por ejemplo, en Zaragoza, nos dicen que hay zonas por las que ya no pasan y si tienen que pasar, quitan las luces. No puede ser que en estos momentos tengamos miedo hasta de ir por vehículo por ciertas zonas. También habrá que preguntarse por qué ha crecido esta criminalidad y por qué sigue así. El sector del taxi es uno de los que más lo están padeciendo por esta criminalidad. En la provincia, porque esto es competencia municipal, y bueno, tendríamos mucho que hablar del sector del taxi. Pero se acaba el tiempo. Y mi adecuoso saludo. Pues muchísimas gracias señora Rouco por acompañarnos en la mañana de hoy.